Nacional Gobernador Gregores AM720 Buenos días Liliana, para vos y para toda la audiencia Queremos conocer en principio cómo se organizó, cómo trabajó este distrito en cuanto al plan invernal, qué equipamiento se ha desplegado Bueno, mirá Liliana, como todos los años venimos trabajando la mayor cantidad de tiempo posible para poder organizar los puestos fijos Contamos con tres puestos fijos sobre la ruta 40 y dos puestos en las rutas provinciales ¿Con qué maquinaria? Todos los puestos fijos tienen motorniveladora, equipo de LV, casillas, el apoyo en el pueblo lo tenemos con camiones y equipo barreniebre Y también tenemos camiones tirando líquido al hielo Bien, digamos que como cada año Vialidad preparó, diseñó este plan invernal que cada distrito distribuye la gente y el equipamiento pertinente en las zonas que habitualmente están Para nuestra zona, digamos, cuál sería la ruta que más atención les demanda, les requiere en esta época invernal Y lo que más lo demanda es la ruta 40, que es un convenio que tenemos con Vialidad Nacional Pero nosotros la ruta principal y con más atención es la que tenemos el acceso directo al salir hacia Piedra Buena, que es la ruta 17 Que también tenemos equipos costados en esa ruta Claro, bien, entonces está en marcha este plan invernal y el distrito Vial de Gregores con todos los puestos activos Con toda la gente en la ruta en los puestos que habitualmente están como puestos fijos y además los que se establecen ahora en invierno Claro, sí, sí, tenemos los puestos fijos que colocamos todos los inviernos Este año con algún tipo de mejoras Porque tenemos en funcionamiento la planta de líquido antihielo que tenemos acá en la salida del pueblo Sobre el predio de la escuela agropecuaria Entonces eso también nos da hoy un mejor perspectivo para poder tener el líquido antihielo colocado en la ruta Y tener más capacidad para poder resolver la situación Bien, esto hablamos de la planta esta que o estaba en construcción o se finalizó ahora ¿Cómo trabajó? ¿Todo fue con trabajo de gente del distrito Vial que se llegó a la finalización y ya poner en funcionamiento esta planta? Sí, esto comenzó cuando arrancamos la gestión a tratar de poner esta planta en funcionamiento Hoy ya es una realidad con el apoyo de la gente del distrito, de todos los tipos que están trabajando en esto Ya podemos estar trabajando en las dos plantas, la que tenemos en Tamelaiki y la que tenemos acá en Gregor Eso por todo el trabajo que hace la gente del distrito Bien, ¿y a qué zonas abastece, digamos, comprende el trabajo de estas plantas? Nosotros tenemos toda la ruta 40 de acá hasta la ruta 37 que sería la jurisdicción de Gregorio en la ruta 37 Pasando por Tamelaiki, después tenemos la zona de Gregorio hasta Tres Lagos Y tenemos la ruta 27 que tiene toda falta donde, digamos, líquido antihielo Bien, actualmente, digamos, al día de hoy, ¿cuál es la situación en las rutas? Porque si bien todavía aquí en Gregorio tenemos un clima muy bueno No hemos tenido precipitaciones y demás, pero en las zonas o en los alrededores o en otros puntos sí ¿Cuál es el estado general de las rutas de nuestra jurisdicción? El estado general en las rutas está bastante bueno porque todavía no se nota mucho el invierno Ya estamos con la prevención de tener el líquido antihielo aplicado en las rutas Están cubiertas las rutas de asfalto En la ruta que tenemos hacia Calafate, que tenemos los 70 kilómetros que tenemos de rique Tenemos equipo y está en bastante buenas condiciones la ruta para poder transportarla otra vez Bien, bueno, Rodolfo, queríamos un poco contar de que ya está en marcha este plan invernal Que el distrito de Gregorio también tiene ya todo su personal Que aprovechamos también de mandarles un saludo porque están en la zona rural Ya desplegado para trabajar durante todo este invierno Que se extiende hasta cuándo el plan invernal El plan invernal por lo general tenemos dos meses, dos meses y medio Según las condiciones climáticas que tengamos de acá en estos dos meses, dos meses y medio Por ahí puede terminar antes o puede terminar después según como esté la inclemencia del tiempo, Oliver Claro, bueno, decía que agradecemos mucho la información Y vamos a estar como siempre disponible desde la radio para comunicar todas las novedades Más que nada o siempre de manera muy especial durante la época invernal Donde, bueno, la radio tiene un rol fundamental también para comunicar a los pobladores Así que muchísimas gracias Bueno, Liliana, dejame antes de terminar agradecerle la predisposición de toda la gente de Vialidad Decirle a los usuarios que estamos al servicio de ellos y que, bueno, esperemos este invierno Poder estar a la altura de circunstancias para ir resolviendo las situaciones que van pasando día a día Y nada más, agradecer, agradecer a la gente de Vialidad Nacional que trabajamos en conjunto con ellos A la gente de servicios públicos que le ha dado una mano muy importante acá con el tema de la luz en la planta De líquido antihielo y todo eso Y después en general al público decirle que estamos al servicio de ellos las 24 horas del día Bien, bueno, muchísimas gracias, que tenga un buen día Buen día, Liliana Gracias